Bendiciones, hoy es viernes, que alegría y el fruto del Espíritu Santo es fe. Así que cógete fuerte esta mañana y vamos a derribar toda incredulidad y toda duda. Quita de tu vida, hoy todo desánimo y levántate con ánimo a este día porque Dios tiene grandes cosas para ti. Recuerda que por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor. Cuando Dios te mande a hacer algo, no lo dudes, cree porque es para algo. Tienes que confiar y seguir las instrucciones de Dios. Si Él te dice que marches, marcha. Si Él te dice que salgas y grites, grita. Si Él te ordena algo, obedécelo para que puedas ver la gloria de Dios sobre ti. Había un muchacho que estaba enfermo, endemoniado y el Señor Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Marcos capítulo 9 versículo 21 en adelante. Y dice, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó el Padre. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para que el que cree todo le es posible, dijo Jesucristo. Sí creo, exclamó de inmediato el Padre, el muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Y el Señor le está diciendo a este hombre, ¿cómo que sí puedo? Para mí no hay nada imposible. Al que cree todo le es posible. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, quítate y trasládate al mar y pasaría. Así que proclama y declara con tu boca la palabra de poder y confiesa y obedece a lo que Dios ha dicho que debes hacer. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre, oramos en esta hora para que se derribe toda duda, toda incredulidad, todo lo que está robando la fe de mis hermanos en esta hora. Decreto la unción del Espíritu Santo de Dios para que se pudra todo yugo de maldición, de incredulidad. Y venga el fuego de la presencia del Espíritu Santo de Dios, impartiendo en esta hora vida, fe, creer, confiar, que Dios todo lo puede y que Él es grande y poderoso. Por eso dejamos en tus manos este fin de semana y a toda nuestra familia, la iglesia, tu pueblo, señora Colombia y las naciones de la tierra e Israel. Amén. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.